Les invito entonces a recuperar todos los recursos en las diferentes plataformas de nuestras redes sociales, a interactuar con nosotras y les pido como de costumbre que nos ayuden cerrando los micrófonos. Entonces, aquí no silenciamos a nadie, ustedes son los que se gestionan. Todos los comentarios y las preguntas las pueden poner en el chat, las escriben por favor y las identifican para que podamos recuperarlas en el momento en que estemos en la sesión al final de la charla. Les proponemos como de costumbre que hagamos de este un espacio respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista se pueden externar. Les recordamos que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesores, profesoras independiente de la dirección y por lo tanto nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Les damos la bienvenida, el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos a esta charla y entonces les presento con mucho gusto a nuestra ponente, Mónica Lucía Rodríguez Estrada, que es química por la Facultad de Química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en Ingeniería Ambiental por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la Facultad de Química es colaboradora activa del Grupo GAIA y profesora de Asignatura de Teoría de la Organización, socia fundadora del Grupo Multidisciplinario Integral SC, certificada en programas para empresarios, emprendedores y de desarrollo humano. Es especialista en proyectos multi e interdisciplinarios en temas ambientales como manejo sustentable del agua, diseño y construcción de humedales artificiales, cosecha de agua de lluvia, generación de biocombustibles a partir de minasas y administración de proyectos. Entonces, con esta introducción le dejo la palabra a la profesora Mónica. Adelante, Mónica. Bienvenida. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, profesoras y profesores, por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que hemos preparado los profesores del claustro de teoría de la organización. A lo largo de la charla les iré haciendo algunas preguntas y les voy a pedir que en el chat vayamos comentando para ir, pues, construyendo este tema y por qué nos atañe y por qué es importante. Pregunta número uno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué más feliz? Aquí en el chat. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? ¿Cansada, contenta y emocionada? ¿Súper cansada, emocionada, excelente, con energía? ¿Emocionada, emocionada, porque ya volvemos a clases presenciales, agobiada, excelente. Ajá. Todos los demás, emocionada por volver, contenta. Ajá. Confiada. Contento por participar en el seminario. Ajá. Ok. Muy bien. Pues, estresada por acá. ¿Cansada, entusiasmada con la sesión de hoy? Perfecto. Muy bien. Estamos... Bueno, la pregunta es más correcta que decir cómo estás, ¿cierto? Cuando te encuentras a alguien, ¿cómo estás? Somos buenísimos para mentir todos los días. Bien, ¿no? Si yo les pregunto cómo te sientes, entonces ya te puedo decir, no, pues me siento estresada. Ajá. Bien. Y bien, bien no es una emoción, ¿cierto? Pero sí digo que me encuentro emocionada, nerviosa, estresada. Entonces ya va... Voy siendo más específica acerca de lo que estoy sintiendo. Dejen por ahí, este... Por ahí apunten qué fue lo que... O tengan grabado qué fue lo que ahorita me dijeron y más adelante lo vamos a ocupar. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué significa la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo está definida? Si alguien nos comenta en el chat. Una capacidad. ¿Una capacidad de qué? ¿Qué es la inteligencia? ¿Habilidad para resolver problemas? Ok. Una capacidad. Ajá. Capacidad de aprender, capacidad de comprensión, capacidad de resolución de problemas generales. Ok. Pues, sí. Según la RAE, bueno, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, el acto de entender, habilidad, destreza y experiencia. Entonces, pues, es algo que podemos desarrollar, es algo que podemos practicar, es algo que podemos mejorar. Muy bien. Entonces, estamos partiendo con el pie derecho. Pues, de acuerdo con las inteligencias múltiples, pues, resulta que todos podemos ser buenos para una o varias cosas. ¿No? Este, hay quienes son muy buenos para el ejercicio, quienes pueden ser excelentes músicos. Habrá quien no estamos muy interesados en, o más bien no hemos practicado en tocar algún instrumento musical. Habrá quien se puede relacionar mejor con sus semejantes. Habrá quien es muy bueno conociéndose e identificando sus emociones. Habrá alguien que es muy bueno en las matemáticas, etc. Y entonces, tenemos esta construcción de nuestras diferentes inteligencias. Y, pues, ya aquel modelo de cuando íbamos en la primaria y porque alguien se acababa, se dice en matemáticas, era malo para la escuela, pues, ya está, ya está rezagado, ¿no? Ya, yo recuerdo mucho, les voy a contar rápidamente la historia de, de una amiga que sufrió mucho en la escuela, siempre sacaba seis en mate, nada que español iba súper mal. Era una escuela, bueno, en ese entonces, todo lo que eran artes no lo estaban fomentando mucho. Entonces, estábamos muy inclinados al aspecto, este, de las ciencias y, como tal, matemáticas, física, biología y, y de las sociales, ¿no? No, no, pero no había nada de artes. Y el dibujo, bueno, pues, había ahí por alguna materia de dibujo y, pues, esta amiga la pasaba muy mal, ¿no? Hasta la corrieron. Ella terminó la preparatoria abierta y finalmente decidió estudiar diseño gráfico. Cuando la vi ahí, la vi tan feliz, tan, tan plena, por fin desarrollando lo que ella podía hacer, dije, es que no es posible, o sea, ¿cómo, cómo antes no, no vimos que tú eras tan buena para esto, ¿no? Y es que, pues, más bien no encajaba en este modelo. Y, pues, así nos ha pasado a muchos y así le pasa a todos nuestros alumnos, a muchos de nuestros alumnos en la facultad. Bueno, pues, la llamada novena inteligencia es la emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué entienden por inteligencia emocional? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Qué es lo que ustedes saben que es? Cuéntenme en el chat, por favor. La capacidad para gestionar nuestras emociones. Usar correctamente las emociones. Entenderlas, gestionarlas, reconocerlas, adaptarlas, distinguirlas. Ajá, ok. Las nuestras y las de los demás. Ser empático con el interlocutor. Comprender, expresar. Solucionar. Ajá. La capacidad que tenemos de gestionarlas. Reconocerlas, regularlas. Pues sí, ¿no? Paso número uno. Entenderlas. Las nuestras, ¿no? Entonces, la capacidad. Ay, el chat. Capacidad de percibir y controlar. A nosotros, en teoría de organización, nos gusta más utilizar la palabra gestionar o manejar, más que controlar los propios sentimientos y saber interpretarlos de los demás. Tal vez les suene que la gran mayoría de los problemas que tenemos en el ámbito profesional, en nuestros trabajos, en la academia, con nuestras familias, es principalmente algo relacionado con emociones. Que si el investigador fulanito de tal, ya sé que le conoce quién, que si el grupo de trabajo de este profesor no puede trabajar con este. Y todo tiene que ver con un tema emocional. Quienes trabajen en otros lados, pues también pueden ver que el factor humano es el factor que muchas veces va a determinar el rendimiento de un equipo de trabajo y de una empresa. Ahora sí. ¿Qué es? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Cuéntenme. Por acá, Rolando nos cuenta. Reconocer y gestionar asetivamente nuestras emociones. Hablando de qué es la inteligencia emocional. ¿Qué son las emociones? Ya las usamos, mencionamos el concepto como cualquier cosa. ¿Qué es? Reacción, nuestra reacción, reacción frente a ciertas situaciones, un estado de ánimo, reacciones, lo que sentimos, algo que se experimenta, determina mi estado de ánimo. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Bueno, pues son las reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a cierto estímulo externo que le permite adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar. Y cada una tiene una función determinada, ¿no? De manera general y natural, sus funciones es adaptativa, motivacional y una función social o comunicativa. Entonces, ¿cómo respondo yo a un estímulo? Puede haber una misma situación, pero dos personas van a reaccionar de forma diferente. Pensemos. Manejando por esta loca ciudad de México. ¿Qué emociones tienen cuando van manejando un viernes de quincena? Y ahora ya, ya el tránsito está bastante normalito. Entonces, ¿cómo, cuéntenme qué emociones tienen? ¿Cómo reaccionan ante las habilidades y destrezas de los conductores de la ciudad de México? Mucho preocupada y estresada, enojo, ok. ¿Qué más? ¿Quién se siente relajado, feliz, alegre porque está en medio del tráfico? Desesperación, tensión, ok. Ajá. Tú, Karina, ¿tú te sientes? ¿Cómo te sientes? Tú lo disfrutas. Tú te sientes alegre, feliz. Lo veo como algo normal. Ok, ajá. Si hay música, ya no me enojo. Sí, de repente uno dice, este, pues, como que, ¿por qué me enojo? ¿Por qué dejo que esta ciudad me controle? Y entonces, frente a la misma situación, voy gestionando lo que siento. El tráfico no va a cambiar. Y entonces, empiezo a escuchar música para sentirme más relajada, para aprovechar y escuchar un audiolibro, para tomar clases de un idioma. Entonces, misma situación y cambio, cambio la emoción, cambio la forma en la que reacciono ante el mismo estímulo. Y bueno, lo mismo, ¿no? Empieza la pandemia y habrá quien reacciona de una manera, habrá quien pasa por ansiedad, depresión, habrá quien dijo, buf, esto es lo mejor que me pudo pasar en la vida, ¿no? El encierro, estar lejos de todo mundo y a la misma situación, claro, con condiciones diferentes, pero dos personas en las mismas condiciones pueden reaccionar de manera diferente. Las emociones básicas, ¿no? Todas las que ustedes han ido escribiendo en el chat, todas parten de seis básicas. Tristeza, sorpresa, alegría o felicidad, desagrado, asco, enojo o ira, y miedo. Es importante que éstas las tengan por ahí apuntadas y registradas porque todo aquello que podamos nosotros sentir o nuestros alumnos o las otras personas va a tener como su, la emoción básica va a estar aquí, en la sala. Y entonces, pues sí, el paso número uno es cómo me siento y cómo lo defino. Y tenemos este círculo de Robert Plutchik donde en el centro tenemos las seis emociones básicas y entonces ya hacia los lados vamos teniendo ese desglose de emociones. Entonces, busquen por ahí la que ustedes me dijeron cuando van manejando y aquella cuando empezamos, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Por ahí había quien dijo estresado. Estoy tratando de buscar, ¿no? Irritado, frustrado. Entonces, vayan identificando. ¿Dónde está? ¿De qué emoción básica parte aquella que ustedes mencionaron hace un momento? ¿Qué emoción básica parte? ¿Qué emoción básica parte? Muy bien. Ahora, ¿cómo se sienten sus alumnos? Ahorita, por ejemplo, ¿cómo se sienten los que van a volver a las clases presenciales? ¿Cómo se sienten los que van a volver a las clases? ¿Cómo se sienten el clases? ¿Cómo se sienten los que van a volver a las clases presenciales? ¿Qué emoción básica? por fin voy a ver a todo mundo, pero voy a estar con 40 personas en un salón ¿no? y entonces a la vez que sienten felicidad están sintiendo miedo y nosotros mismos ¿no? así como, híjole ahora tengo que salir a las 6 de la mañana de casa tengo que hablar con el cubrebocas puesto, ¿cómo me van a escuchar? empiezas a sentir preocupación te empieza a dar ansiedad y entonces pasamos por todo un círculo de emociones y entonces de estas emociones va a ser cómo vamos a ir reaccionando, cómo nos vamos a sentir en clase, cómo nos vamos a readaptar tenemos que pasar por todo un proceso de readaptación y entonces así como nos costó el encierro, nos va a costar mucho o más bien, vamos a ver cómo le hacemos para adaptarnos y para que nos cueste lo menos posible y para disfrutarlo y bueno esta lámina la ponemos porque cuando en el ámbito laboral cuando se elige a las personas que van a entrar en una empresa, un proyecto el 80% de la decisión tiene que ver con las habilidades emocionales como sea lo técnico, lo racional, lo cognitivo se puede capacitar se le puede enseñar a alguien un nuevo proceso se le manda cursos pero no se le puede enseñar o es no es tan sencillo o se tiene que invertir mucho más recursos más tiempo en el trabajo emocional no sé si anda Alex por aquí pero bueno por ahí él es el que conoce bien estos datos de las bolsas de trabajo y qué es lo que las empresas están buscando en los alumnos y es importante que nosotros lo sepamos porque si bien es muy importante dominar ciertas áreas de la química aprender lo mejor posible también es muy importante que los chicos y nosotros mismos sigamos desarrollando nuestra parte emocional porque al final pues no va a importar si los chicos acabaron en uno de semestres si tuvieron 7 o 10 de promedio los criterios de selección no van a tener que ver con tanto sí claro que tienen que ver pero va a pesar mucho esta parte del saber ser más que del saber hacer y bueno pues para empezar a desarrollar y a fortalecer nuestra inteligencia emocional pues primero hay que tener conciencia de uno mismo cómo soy autorreconocerme me conozco me reconozco diría yo conozco mi parte luminosa y mi parte oscura acepto que soy enojón que soy voluble que de repente me agarra la ira la conciencia social cómo son los demás cómo qué hay atrás de lo que una persona me está diciendo una persona que me está gritando en su coche porque pues nada nada porque me la atravesé y me metí antes que él qué hay atrás de esos gritos y de esas groserías que me está diciendo no pues hay miedo hay frustración hay ansiedad no es importante que podamos reconocer qué hay detrás de esas emociones la autogestión cómo gestiono mis emociones cómo ante el mismo estímulo me encargo de cambiar cómo es que empiece el semestre y podemos lograr que nosotros mismos y que los chavos no lleguen tan desgastados al final y y pues tal cual no que la carrera es de de resistencia de disciplina de resiliencia más que de de rapidez y de pues es es difícil ver un chavo que llegue entero al final del semestre y pues la gestión de las relaciones cómo me relaciono con los demás cómo son mi cómo es mi interacción con los otros y ahora bueno ya como herramientas vamos a les voy a mencionar unas habilidades básicas para para desarrollar la inteligencia emocional y vamos a hacer igual unas preguntas para para que podamos platicarlas aquí entre nosotros entonces bueno está la inteligencia intrapersonal que tiene que ver con mi persona con mi autoconciencia mi autorregulación y mi motivación y la interpersonal la empatía y mis habilidades sociales ¿no? cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con los demás aquí están las las cinco habilidades básicas que define Daniel Goleman y primero está la autoconciencia estas presentaciones las van a tener a la mano pero bueno les pido por favor que si pueden ahí apuntarlo o tomarle una foto la autoconciencia tiene que ver con esta percepción conocimiento de nosotros mismos voy a pasar a la siguiente la de autorregulación el control de las emociones y de los impulsos el manejo del estrés cómo le hago para de un estado de completo estrés regresar a mi centro ¿no? la motivación que me motiva cómo establezco metas cómo desarrollo confianza cómo soy persistente resistente la empatía con respecto al otro la comprensión de las emociones y las perspectivas ajenas y las habilidades sociales la destreza para las relaciones cómo ejerzo mi liderazgo el trabajo colaborativo damos por hecho que pues por trabajar en equipo lo digo entre comillas ¿no? por trabajar en equipo en los laboratorios este pues los chavos e inclusive nosotros sabemos trabajar en equipo y pues la verdad es que los chavos son maquiladores de prácticas ¿no? ahí se la van pasando tú los objetivos tú busca las hojas de seguridad tú haces las conclusiones tú lo imprimes y lo entregas y entonces no hay un trabajo colaborativo hay una hay una maquila de prácticas ¿cómo le hacemos para en serio colaborar? ¿cómo le hacemos para para aprender de esta manera que los chicos estudien juntos? y nosotros mismos también ¿cómo trabajamos en equipo en nuestro ámbito laboral? ahora va la pregunta yo como docente ¿cómo puedo contribuir a desarrollar estas habilidades en mis estudiantes? entonces vamos a empezar con la primera ¿cómo puedo hacer para contribuirles a que ellos se autoconozcan tengan conciencia de lo que están sintiendo? aquí pues no sé yo creo que podríamos si me permiten Wendy y Aurora ¿podría participar alguno de los profesores? ¿podemos abrir micrófono? adelante aquí si quieren lo podemos gestionar con si quieren levantar la mano o si solo por si para que no se nos alborate si alguien desea participar si por favor ayúdenos aquí levantando su mano para que puedan participar de Viva Voz alguien que se anime los elegimos al azar no alguien que se anime alguien que se anime Guillermina por favor bueno pues yo por ejemplo puedo platicar lo que ahorita he hecho con mis alumnos pues a mí bueno yo antes lo que hacía era pues un poco platicarles y tratar de concientizarlos pero siento que para mí no es tanto estar hablando porque en realidad eso pues ellos algunos tal vez no lo acepten o algunos sí como que siento que no funciona mucho yo entonces lo que aparte hago es pues sí les hablo un poquito de lo que es trabajo en equipo les menciono esto de que no es esto de dividirse las cosas y al final cada quien armarlo y queda un Frankenstein ahí pero aparte yo es como un proceso que voy haciendo diario ahorita pues llevamos apenas pocos días pero yo he visto que sí ha funcionado en primer lugar por ejemplo les he pasado unos videos donde son películas películas chiquitas donde bueno son parte de la película ahorita no se las puedo platicar pero son de películas que han pasado en la televisión o en el cine y algunas sirven para ejemplificar cómo se trabaja en equipo una fue de básquetbol y de cómo a este entrenador lo quieren correr pero al final los alumnos mismos lo defienden y se dan cuenta que trabajar en equipo es mejor y otro que les pasé apenas fue en la India donde está un árbol caído los carros todos empiezan a enojarse y que no pueden pasar y luego lo que pasa es que un niño y está lloviendo y un niño del autobús se baja y empieza a querer empujar el árbol solito y mientras todos están peleándose o gritando enojados luego se dan cuenta que apenas está lloviendo el niño está ahí tratando de empujar el árbol y se empiezan a bajar y al final todos se ayudan y logran quitar el árbol y bueno después de eso yo les pregunto a ellos qué piensan qué opinan del video qué sienten y un poco eso creo que me ayuda a ver si tienen conciencia o qué tan avanzó está la conciencia de trabajo en equipo y si ven ellos la importancia de trabajar en equipo y este juegos ahorita pues como estoy en línea no puedo hacer esos juegos pero sí hacía yo uno que nos enseñó la maestra Aurora que es de este no me acuerdo cómo se llama de palillos que se pasan entre varios y si se cae pues tiene que volver a repetirlo pero es como hacerlo en conjunto todo y eso es parte de lo que he estado haciendo es lo que quería yo platicar y yo creo que pues hay más actividades que se pueden hacer y que pues es lo que quiero aprender muchas gracias Germina pues estas actividades que nos acabas de describir pues tiene que ver con las habilidades sociales y de trabajo colaborativo y pues otra cosa sería si en serio trabajaran desde el principio en equipo Nadia yo quería compartir que sí creo que es muy difícil promover el trabajo en equipo porque en ocasiones tampoco nosotros sabemos cómo trabajar en equipo por más que hemos dicho que lo hacemos o fingimos que lo hacemos creo que es común que actividades como un trabajo escrito promuevan que los alumnos simplemente se lo dividan por partes pero sí creo que actividades que pueden implicar más una colaboración por la misma naturaleza de la actividad por ejemplo si requiere de la habilidad de varias personas si requiere de distintos tipos de bueno puntos de vista no sé habrá actividades que pueden ser más sencillas pensando por ejemplo que simplemente se requiera solucionar un problema en el momento y que entre varios lo puedan lograr pero no es entregar un trabajo escrito sino es que varios pensemos cómo podríamos solucionar este problema y cómo promover alguna cosa y habrá actividades mucho más elaboradas como el aprendizaje basado en problemas o proyectos que a lo mejor extienden este tipo de invitación a los alumnos a trabajar en equipo pero sí definitivamente creo que no es fácil listo muchas gracias pero bueno está bien como pues varios tratamos y fomentamos esto de que los chicos entiendan la importancia del trabajo colaborativo la próxima la próxima sesión justamente con el profesor Fernando vamos a ver trabajo en equipo y entonces vamos a ahondar más en estrategias para para fomentar el trabajo colaborativo me voy a regresar un poquito a esta a la de autoconciencia cómo podemos apoyarlos a desarrollar la autoconciencia o la percepción de sus emociones o sea nosotros queremos que los chavos aprendan cálculo ecuaciones diferenciales este que sus laboratorios tengan 10 pero vemos a los chavos que llegan bueno ahorita no los vemos más que a través de la pantalla si bien nos va pero 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 cómo ayudamos a fomentar que identifiquen cómo se están sintiendo y cómo cómo esto afecta su aprendizaje el profesor José Romantina alzaba su manita hola bueno pues yo creo que la condición necesaria es precisamente ser nosotros conscientes en primera instancia de nuestras emociones difícilmente los vamos a poder ayudar en reconocer las emociones que ellos tienen si nosotros no somos capaces de reconocer las nuestras y por inteligencia entendida como una un potencial sabemos que se desarrolla como las otras inteligencias con la práctica y con los recursos entonces para desde mi punto de vista es muy importante que nosotros para fomentar el desarrollo de su inteligencia emocional acercarlos a los recursos y a las prácticas que hacen que se agudice esa sensibilidad que ellos tienen y que les permita mejorar su interacción inter e intrapersonal muchas gracias pues justo acabas de tocar un punto súper importante yo no le puedo pedir a los chicos que identifiquen sus emociones ni que las regulen si para empezar yo no lo hago entonces empiezo conmigo y entonces ya puedo seguir con mis alumnos o con la persona que tengo enfrente o yo no le puedo pedir a a mi esposo o a mis hijos que manejen su estrés y que se calmen y si yo voy y alterada se los pido entonces paso número uno hacerme consciente de mí entonces más bien la pregunta sería pues cómo le hago yo para saber para tener más conciencia de cómo me estoy sintiendo de cuáles son las emociones que tengo y si sí me conozco esa pregunta para todos o sea cómo ando yo en esto y por ende cómo les pido que las regulen cómo les pido que sea final de semestre y no estén estresados alguien que tenga alguna idea cómo podemos fomentar esto por acá decía Timba podría ser haciendo esta pregunta al inicio de la clase cómo te sientes hoy así pero dime en serio cómo te sientes con que los chavos digan no pues hoy estoy estresado no pues estoy frustrado no pues este el simple hecho de hablarlo de socializarlo y tomarnos cinco minutos de la clase para eso pues igual ya bajamos un poco esa tensión y entonces el proceso de aprendizaje puede ser mejor puede ser y también bueno otra cosa que yo empecé a hacer y creo que también funciona nos lo dijo la doctora Perle y la verdad lo estoy haciendo es este en todo momento desde el inicio a veces lo hago pero noté que a veces se les hace como que ya muy mecánico que todos los días les preguntaba cómo se sienten como que ya lo tomaron así a veces como como no sé no les importaba entonces ahora lo que hago es que sí aparte de hacerlo algunos días de preguntarles cómo se sienten siempre durante la clase les pregunto ¿qué sentiste al hacer esto? y así varío las personas ¿no? y al rato otra vuelta otro ejercicio ¿y qué te pareció? ¿qué sientes? ¿qué opinas? entonces eso también creo que ayuda mucho como nos dijo la doctora Perla que ellos estén en todo momento autorregulando viendo qué sienten ¿no? qué sienten y yo también me doy cuenta lo que sienten cuando les pongo una actividad lo que hagan en clase este entonces estarles preguntando constantemente durante la clase ¿qué sentiste? ¿qué es todo? sobre para que estemos siempre haciéndolos que se les haga una práctica que en todo momento estén pensando o sintiendo en todo lo que hagan ¿qué sienten? eso es lo que creo muchas gracias Guillermina antes que yo está Valvina por favor buena tarde a todos lo que hago cuando empieza la clase sobre todo porque tengo varias clases de laboratorio y entonces la clase cada ocho días es justamente iniciar saludándoles ¿no? y pues empiezo yo como decía platicándoles cómo estuvo mi fin de semana o el resto de la semana en lo que yo los veía y si les pregunto de cómo se sienten si tienen alguna situación que se les haya atravesado ¿no? por ahí cuando tuvieron que resolver ver la tarea o la práctica y muchos sí de pronto manifiestan ¿no? es que tuve que llevar a mi mamá a la vacuna o cualquier otra situación empiezan a platicar empiezan por las situaciones y luego como un poco a decir cómo se sienten otros no sin embargo sí piden quedarse un momentito al último de la clase y muchas veces sí comparten cómo se sienten ¿no? y también darles como esta confianza de que en cualquier momento pueden abordarnos como profesores yo nomás de pronto les digo tengo toda la mañana ocupada sin embargo por la tarde puedo platicar con ustedes y sí muchos se acercan para platicar y decir tengo un problema en casa económico o falleció algún familiar la mamá el papá y de esa manera pero empieza todo en clase preguntándoles cómo cómo se sienten gracias bueno adelante yo ya no quiero ser ahondador pero me gustaría complementar un poquito esto de yo qué hacía antes ¿no? y para mí la situación de estrés del alumno es el examen ¿no? entonces en el examen sí antes de que los hacía que acomodaran las bancas los estresa un poco y después ya que se sienten a ver respiren ¿no? y sí relájense ya pierdan el miedo y ya cuando yo sentía que ya tenían su examen ya tienen así todo léanlo atendemos digamos las dudas que hubiera sobre la redacción algo que no comprendan y durante el desarrollo del examen entonces yo les daba les iba pasando lugar por lugar y les daba un dulce entonces eso digamos el simple hecho de abrir el dulce y el ruidito y lo que sea tienen la distracción de que paso junto a ellos y el llevarse un dulce a la boca como que los hace que pierdan un poco el sentido del miedo que tenían al inicio ¿no? hay un montón de estrategias pero sí es cierto que uno tiene que ayudarlos más en un momento de estrés que es un examen hay que transmitir un poquito como de nuestra parte de alegría ¿no? no de la tensión de que lo estás vigilando y eso les ayuda un poquito por ejemplo ahora gracias Wendy nos comenta el profesor Rolando yo a veces comparto como estoy yo sin transferir lo que me toca pero acostumbrarlos a que podemos reconocer lo que nos pasa a que no nada más somos un número de cuenta a que todos tenemos problemas en casa a que en el transporte pudo habernos pasado algo a que a lo mejor llovió y nos mojamos y que es válido es válido sentirse triste definido estar contento estar eufórico estar enojado por acá nos comenta dedico 10 minutos al final de la clase para que se hagan conscientes de su respiración y emociones por acá nos comentan Dalilia yo no sé qué hacer con sus respuestas algunos tienen emoción fuerte solo los escucho o qué más puedo hacer pues justo lo que podemos hacer es escucharlos simplemente escucharlos que ellos tengan un oído que ellos digan híjole pues es que el profe pues me preguntó cómo me sentía y eso les puede cambiar el día y la semana y digo yo sé que tenemos 40, 50, 60, 70 alumnos pero siempre va a haber alguien que nos va a buscar y nos va nos va a contar cosas entonces entonces el simplemente escucharlos creo que les ayuda les ayuda mucho hay veces que te cuentan y dices mira sinceramente no te entiendo pero pues yo estoy aquí pues solo para escucharte y espero que esto mejore y ya simplemente no somos especialistas en este trabajo de emociones entonces no sé Alex si por aquí nos puedas hacer algún comentario al respecto no sé si tengas chance hola que tal pues básicamente aplicar la escucha activa que es la escucha activa pues prestarle atención plena en ese momento y la recomendación en todo caso sería una canalización hay algunas instancias que puede ser aquí mismo en la facultad o bien ya en algún momento se compartió algún directorio justamente que surgió por la condición de la pandemia que también es una de las condiciones que podrían realizar muchas gracias por acá ahorita la profesora Dora nos comenta hay técnicas que pueden abonar a esta regulación como meditación atención plena cómo me siento un diario de emociones hablando de eso a ver antes de que aquí les bueno no sé si nos dé tiempo de ver un video pero primero voy a compartir esto entonces lo primero es la inteligencia es una habilidad no es un rasgo entonces las podemos aprender la podemos mejorar la podemos desarrollar y esto tiene que ver con nuestra neuroplasticidad esperen ahorita regreso a esto entonces ahorita si tenemos tiempo quiero que veamos un video de este señor Richard Davidson él es un neurocientífico que lleva muchos años estudiando en vez de estar estudiando qué es lo que genera el estrés la ansiedad lo ve desde el otro punto de vista qué es lo que genera la empatía la compasión la resiliencia qué es lo que genera el bienestar en las personas y él lo dice y muchos otros estudiosos de la mente y de las emociones que que es posible educar bueno desarrollar nuestro cerebro para que sea más resiliente en ese sentido o sea podemos podemos sentirnos triste sin embargo si tenemos este este entrenamiento por ejemplo a través de la meditación con cierto tipo de terapias está demostrado que el estado de bienestar es mucho más duradero que alguien que 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 no tiene este tipo de prácticas de atención plena un segundo déjenme ver los comentarios no sé Dorita si quieras comentar algo si puedas ah perdón es que estaba el micrófono sí en efecto mucho de esto vamos a hablar algo de autoregulación emocional en una de las últimas sesiones pero a final de cuentas sí es importante sobre todo para aquellos profesores que tienen clases de tres horas dedicar así como algunos minutitos para que los alumnos puedan empezar a manifestar este tipo de técnicas puede ser a través de la escritura puede ser a través de las cuestiones orales o incluso el mindfulness que a mí me parece una técnica muy muy padre porque enseñamos a los estudiantes que se enfoquen en algo y eso hace que su cerebro haga diferentes conexiones a las que no están acostumbrados por esta tecnologización de las situaciones que siempre a los que están acostumbrados en su día a día a estar siempre en esta dinámica del celular de ajá y cuando los centramos en ellos mismos y en sus propias emociones en su día a día y en su respiración por ejemplo que es uno de los elementos empezamos a hacer que ellos se empiecen a darse cuenta que pueden desarrollar diferentes procesos incluso con el mismo mindfulness pueden desarrollar procesos como la atención concentración que son procesos tan importantes para el aprendizaje entonces sí podríamos empezar a meter algún ejercicio que puede durar dos minutos tres minutos y en donde el alumno empiece a bajar sus niveles de estrés a partir de esta respiración Muchas gracias Dorita entonces ¿qué hacemos? Wendy ¿te parece vemos el video dura cinco minutos y ahorita regresamos a las preguntas? Sí yo creo que incluso podríamos si alguno de los participantes aquí tiene una pregunta que aquí ya tengo una de Laura que dice que sí nos puedes dar un ejemplo pero yo creo que sí a lo mejor si el video nos permite estructurar incluso nuestra propia pregunta para poder participar en la segunda sesión valdría la pena que la fuéramos escribiendo en el chat mientras vemos el video por favor adelante listo entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir también el link en caso de que haya problemas con la conexión bueno alguien ahorita no tenga tan buen internet denme un segundo ya les pongo el link de YouTube en el chat y yo voy a compartir el video directamente desde YouTube en los laboratorios de neurociencia afectiva y de neuroimagen y comportamiento en la universidad de Wisconsin Madison Richard Davidson busca el origen neurológico de los desórdenes emocionales en niños y en adultos Davidson es un gran conocedor de la plasticidad cerebral su gran equipo de investigación utiliza las más modernas técnicas de observación del cerebro así como la fisiología para descubrir cómo afecta nuestro entorno al estado emocional cómo regulamos las emociones a lo largo de la vida y cómo interactúan mente y cuerpo para afrontar los retos emocionales sus diálogos con el Dalai Lama enriquecieron el debate y mostraron al público lo mucho que neurociencia y tradición contemplativa pueden enseñarse mutuamente desde la perspectiva de la ciencia occidental en especial de la neurociencia y la psicología la atención la regulación emocional y el aprendizaje son lo que podríamos entender como las dianas de la práctica contemplativa son los procesos de la mente que pueden transformarse gracias a la práctica la neuroplasticidad sencillamente significa que el cerebro puede modificarse como respuesta a la experiencia y como respuesta al entrenamiento tanto si es nuestra intención como si no nuestro cerebro siempre se ve influenciado por los que están a nuestro alrededor por nuestro ambiente nuestra cultura nuestro contexto creo que uno de los mensajes de este congreso es que podemos ser responsables de nuestro propio cerebro y crear el tipo de condiciones y el ambiente que sustenten el desarrollo de cerebros sanos en nuestros hijos existen investigaciones que indican que una atención inestable una atención que oscila y una regulación emocional pobre son ambas cualidades que interfieren en el aprendizaje así que por ejemplo si un niño de enseñanza media entre horas de clase tiene una discusión con sus compañeros en el pasillo esa discusión le enfada y entonces va y pasa a la clase siguiente unos minutos más tarde si sus emociones aún continúan presentes las emociones negativas interferirán en la capacidad de aprendizaje durante su siguiente clase y en verdad tenemos buenas evidencias científicas que indican que ciertos tipos de emociones en particular las emociones negativas pueden interferir en nuestra capacidad de conservar información en la mente y producir un impacto negativo en nuestro aprendizaje ahora ¿puedo preguntar? por favor cuando utilizas la palabra negativo ¿en qué sentido lo haces? el significado que le doy aquí es creo que su santidad ha utilizado emociones destructivas lo que incluiría la ira pero lo más importante en la forma en que lo utilizo aquí es que estas son emociones que persisten más allá del punto en el que podrían resultar útiles de modo que realmente esta es la idea que está tras la regulación emocional la extensión en la que la emoción persiste más allá del punto en que podría ser útil entonces interfiere con la capacidad del niño para aprender algunas veces la ira es necesaria en ese sentido está la ira motivada por la compasión esa ira es positiva de ese modo en respuesta a una situación especial a veces es necesario enfadarse aunque necesaria y sí con un propósito más allá de eso no más allá de eso es destructiva listo entonces bueno el objetivo de compartirles el video es como da como algunas claves que tiene que ver con sus investigaciones y como efectivamente nuestro aprendizaje está directamente bueno está muy relacionado con con cómo cómo estamos en ese momento no si estamos de malas nosotros lo sabemos estamos de malas estresados pues muy difícilmente podemos trabajar y rendir adecuadamente en nuestras actividades este intelectuales antes de pasar a las preguntas no sé maestro Eugenio si nos pudiera compartir un poco su experiencia con el mindfulness es es este indirecta es a través de este de mi hija que sí ha estado practicando este bueno se ha estado usando mucho allá donde está ella y ella sí me ha comentado que es excelente precisamente para incluso me comentaba que algunos gente las usan para terapias este de gente que ha tenido problemas físicos y otro tipo de situaciones también lo usan con bastante éxito digo yo no lo he practicado pero sí les pasó el link que ella me lo recomendó entonces creo que sí vale la pena ahorita que sacaron el tema y bueno ya que estoy hablando nada más que se ha comentado otra cosa o sea hay un psicoanalista muy famoso que se llamaba Bruno Betelheim norteamericano que falleció y decía cuando llega un estudiante estresado o con problemas al salón a veces son problemas que para nosotros como que dicen qué problema puede ser este pero para una persona por ejemplo incluso hasta la muerte de un familiar la muerte de una mascota incluso pues una una cosa que le está sacando de concentración en esos momentos entonces como que pues no su vida está girando en esos momentos esa parte emocional como dices en torno a ese problema no tanto en en la clase eso sí yo creo que bueno es un comentario de un psicoanalista muy buen muy famoso de Bruno Betelheim ¿no? Muchas gracias ah si es perdón no si por ok entonces muchas gracias por compartir bueno como dice en este caso es una experiencia indirecta pero bueno lo que aquí un poco es dejarles como estos links y estos esta gente que se dedica a estudiarlo para que vean que no no es nada más que hay es que dicen que la meditación es buena sino que ya hay estudios hay fundamento nosotros sabemos cuando estamos estresados nos da colitis nos duele la cabeza este y entonces empiezan a hacer estas estas reacciones en cadena que al rato ya estamos en el médico y así nuestros estudiantes se la viven en la colitis este al rato digo hay chicos que pasan por situaciones muy complicadas ¿no? de pasar hospitalizados mucho tiempo o que tienen problemas personales muy fuertes entonces la salud va va mermando rápidamente y entonces faltan entonces reprueban y entonces al rato no se pueden inscribir y entonces ya se hizo un mariquetengue y terminan saliéndose en el peor de los casos ¿no? entonces también este tipo de técnicas de autorregulación nos pueden permitir mejorar nuestra salud por mucho entonces bueno podemos yo creo que ya podemos pasar a las a las preguntas solamente quiero que nos quedemos con eso que es una la inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar es una existen varias herramientas aquí por cuestión de tiempo no no podemos pues ahondar mucho tal vez valga la pena este por ahí programar después otra sesión y mis compañeros claro que sí con todo gusto y bueno yo creo que podemos pasar a las preguntas y respuestas Aurora bien yo quisiera aunque tengo mi propia respuesta quisiera conocer la perspectiva que tienes con respecto a cómo que si es importante o fundamental para el aprendizaje dejar entrar las emociones al aula porque una de las premisas que se tiene en la enseñanza desde mi punto de vista no es la más adecuada es dejar las emociones afuera del salón y entrar y concentrarse en la parte cognitiva ¿no? entonces ¿qué significa esa premisa? no sé si Alejandro o Dorita nos van a apoyar para responder esta pregunta de Aurora si quieren yo tomo la palabra agarramos una una analogía cuando nosotros compramos una calcomanía nos dice que para pegar la calcomanía hay que tener la superficie limpia y preparada para eso si nosotros no limpiamos no tenemos la superficie bien es probable que la calcomanía no termine de adherirse y esto es un poco la idea de esta parte de las emociones en ese aspecto quizá por eso la recomendación de tratar de que el alumno llegue con la mayor limpieza posible para que se adhiera el aprendizaje pero imposible no separarnos de las emociones por eso siempre se habla de manejo de emociones y no de eliminación de emociones entonces hay que encontrar ese punto medio me parece sería la respuesta que yo daría y es que perdón y es que en este sentido la emoción es básica o sea ahí yo siempre digo que el otro 50% en el aprendizaje es la parte emocional de los estudiantes la parte de ese manejo de las emociones porque como decía yo podemos tener las mejores estrategias de aprendizaje podemos tener los alumnos más inteligentes con IQs elevadísimos pero si el alumno no está motivado pero si el estudiante no tiene esa actitud positiva ante lo que quiere aprender entonces yo creo que va a ser muy difícil que lo pueda hacer entonces no nos podemos desvincular no podemos llegar directo aquí nos vamos solamente a dirigir a la parte cognitiva a la de las a la cuestión de habilidades y el ejercicio de todos estos procedimientos y hacemos a un lado las emociones no se puede es como como se decía en el video esta parte es fundamental para que el alumno tenga esta disposición de entrarle a esta cuestión cognitiva o tú como ves Aurora bueno si me dejan si me dejan yo nada más es que yo quería poner esta pregunta en la mesa porque para mí es fundamental el salón de clases es un espacio fundamentalmente emocional es decir nosotros no podemos pretender que los estudiantes aprendan si no reconocemos que son en principio individuos con emociones y nosotras y nosotros somos también individuos emocionales eso significa que cualquier interferencia en el aula viene siempre mediada por nuestra percepción y mucha de esta percepción es filtrada por las emociones así que desde mi punto de vista es imposible pensar que las emociones se quedan afuera y decir que podemos escoger el tipo de emociones que entran al aula lo que sí podemos es tener estrategias para gestionar las que sí reconocemos y eso es lo que tenemos que hacer conciencia necesitamos empezar a reconocer que están allí que no son el currículum oculto y cómo las podemos gestionar para que abonen en sentido positivo es decir es importante tener enojo pero no más allá de lo que se requiere para que sea productiva esta es mi opinión sí sí tienes tienes toda la razón o sea aquí no se trata de no sentir las emociones al contrario es sentirlas este el enojo la tristeza o mucha felicidad este y después cómo 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 esto lo ocupo cómo esto me sirve o en qué momento digo bueno ya estoy enojada pero no voy a estar enojada toda la semana y voy a faltar a la escuela y voy a reprobar no sino ok me sentí me sentí iracunda ya lo trabajé este y ahora sigo adelante ya transformo esa emoción me hago responsable de la emoción que estoy sintiendo y entonces seguimos adelante al final todas las emociones tienen una razón de ser y a veces creemos que cuando hablamos de emociones solamente nos estamos refiriendo a las emociones las que interfieren en el aprendizaje nos estamos refiriendo única y específicamente a aquellas destrucciones perdón emociones destructivas no las entre comillas negativas que a mí no me gusta darle esa connotación pero pero no también igual por ejemplo cuando vemos un a un chavo que entra al salón de clases sobre excitado feliz de la vida y es y eso puede incluso llegar a provocar distracción ante la circunstancia entonces en ese sentido pues estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener estrategias para empezar a gestionar esas emociones y darles una redirección y una razón de ser por aquí bueno había nos pedía Wendy Laura ya la perdí que si trabajamos con un ejemplo pero Laura Barrientos ajá ¿a qué te referías? perdón Laura Barrera ¿será que está por aquí todavía Laura Laura Barrera? ajá para decirnos ejemplo bueno nos quedamos muy atrás un ejemplo de que creo que Laura ya Laura como dice la canción Laura no está Laura se fue aquí estoy aquí estoy hola Laurita ya está nos sacamos una canción mira sí no era sobre las inteligencias emocionales en ese por eso este se me ocurrió que en algún ejemplo pudiéramos como que vivirlo así como que algo que plantearan ustedes que se vive en el en el aula y lo pudiéramos como abordarlo porque en estas situaciones que estamos viviendo yo veo muchísima apatía en los alumnos como que no contestan muy 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 dispersos y sin duda es muchas problemáticas de los entornos que cada uno de nosotros vivimos seguramente pero es por eso por eso me atrevía a decir bueno a lo mejor un ejemplo o algo como podemos ayudarlos eso es todo Dorita no sé si nos puedes apoyar para contestar la pregunta de la maestra Laura prácticamente como como los o sea como se puede hacer además de la escucha activa que nos mencionaba Alejandro que es súper importante porque te estoy escuchando estoy aquí eso ya es un gran paso porque no somos especialistas y es necesario canalizarlos perdón fui rapidísimo al baño no escuché toda la pregunta o sea un ejemplo de alguna situación que se vive en el aula a ver por acá alguien no sé como qué ejemplo podría ser les comentaba que yo por ejemplo lo que hago no siempre porque pues si no ya sería tedioso es este uso esta herramienta del mentimeter y justamente este pues de vez en cuando son distintas formas de abordarlo pero tal vez a la profesora ahorita le podría servir que justamente es preguntar cómo te sientes ¿no? cómo te sientes y empiezan justamente con una palabra o hasta tres que permite a poner sus sentimientos y ya que o emociones que empieza uno empieza ¿no? todos así este una avalancha de emociones y a raíz en razón de la que más se repita que ven que pues aumenta el tamaño pues ya de ahí yo ya converso con ellos obviamente justamente es esto de pues tal vez yo me siento de esta manera explicar anécdotas o con anécdotas y eso relaja mucho ¿no? relaja ya la clase ellos ya están más tranquilos y justamente ya la parte este disciplinar pues fluye muy bien entonces tal vez podría ser una primera aproximación que ya podría probar ¿no? y es es bastante buena ¿no? empiezan ellos a extrovertirse y entre más cómodos se sientan justamente empieza a verse más participación ¿no? justamente este apatía que aparentemente al principio pues también es porque empieza semestre están conociendo al profesor no hay pues desconfianza reserva pues con eso va aumentando y pues se van dando mejor las cosas ¿no? las clases muchas gracias pues sí como tú dices primero y como nos comentaba por ahí el profesor este Rolando reconocerlas ¿no? ¿cómo nos sentimos el día de hoy? ¿no? para empezar cinco minutitos para eso en la parte de autorregulación que vamos a ver en dos en dos viernes vamos a ver lo importante que es la motivación y para que el alumno se sienta motivado es importante que él sepa cuáles son los objetivos del aprendizaje o sea ¿por qué están en esa clase? ¿qué metas tienen? ¿cómo se relacionan con los conocimientos que tienen? pero a lo que voy es que que él vea la razón de estar ahí a ver ya te levantaste a las cuatro de la mañana ya viajaste dos horas ya te metiste al metro digo estoy pensando ya en las clases presenciales ¿no? ya este pues viviste el metro de la Ciudad de México nuevamente y vienes a clase y estás apático y estás de malas estás enojado a ver ¿qué estás sintiendo? ¿por qué te sientes? ok de acuerdo es válido es válido no es para menos en esta loca ciudad y ahora ¿cómo transformas? ¿te quieres sentir así toda la clase? ¿quieres tener esa actitud todo el día cuando ya hiciste un gran esfuerzo por llegar a tiempo? ¿o cómo transformas eso? ¿cómo aprovechas que ya estás aquí? tal vez es a mí me funciona mucho cuestionarlos así ¿de verdad te quieres sentir así todo el día? tienes ¿quieres invertir toda tu energía en sentirte mal? o más bien es por el lado positivo ¿no? ¿por qué no cambia modificar tu actitud y esa emoción para para entonces aprender y para para estar aquí con tus compañeros para por fin vernos para comprarte un café eso eso es algo que a mí me funciona mucho Laura ¿cómo ves? ¿eso ya te ayudó un poquito más? sí bastante de verdad no se me había ocurrido estas preguntas de estar cuestionando cuestionando como que valió la pena que te hayas levantado que te hayas bañado que te hayas arreglado o sea esa parte no se me había ocurrido muchísimas gracias listo muy bien acá en el chat tenemos dos preguntas una de ellas es de José Román que nos pregunta si tenemos algún lugar o alguna dependencia ya sea dentro o fuera de la UNAM que pueda orientar a los alumnos de una manera más profunda respecto a la inteligencia emocional esta pregunta es para no sé si Dorita Alex o Rolando por ahí cuál es la institución si es que existe allí Alex tiene un directorio si quieren luego lo podemos compartir hay un directorio con diferentes instituciones y lo podemos compartir posteriormente para subirlo entonces es el mismo Alex igual es una oportunidad para que podamos trabajar en algún área de este y también me parece ahorita también luego llega a generar también este tipo de cursos pero sí manejaremos mientras tanto el directorio y ver cómo podemos ahí trabajar en algunas ideas y solo hacer una diferencia entre esto de cómo pueden profundizar en el manejo o en la gestión de sus emociones es una cosa y otra cosa es cuando un estudiante o una estudiante solicita un servicio psicológico ya más para gestionar no solo sus emociones sino ya quiere ser derivado un servicio psicológico digamos profesional ahí está el directorio que propone Alex que por ahí compartimos en el chat y también tenemos el servicio de atención psicológica de Espora en Facultad de Química claro tiene una capacidad limitada de atención pero es importante eso es para la innovación entonces bueno este no sé si hay alguna forma que lo podamos compartir por medio de ustedes Wendy sí de hecho lo voy a poner en el blog en el wordpress lo acabo de compartir en el mismo grupo de facebook o sea ya lo pueden si están en el grupo de facebook ya lo pueden consultar es el que nos mandó Rolando y eso es así como veo es información de la facultad digamos es información institucional que pueden utilizar nuestros alumnos y que podemos compartir sin mayor problema de nosotros hacia ellos porque sí una de las cosas importantes aquí que creo que es un por ahí hubo un comentario en el chat y es que a veces nuestros alumnos se acercan a nosotros pensando que nosotros podemos ayudarlos y creo que ahí sí a veces sale de nuestro control si bien podemos hacer la escucha a veces ellos quieren una solución y no está en nuestras manos lo más que podemos hacer sí es escucharles y pues a lo mejor invitarlos a que tomen algunas de las opciones que la facultad les ofrece eso sí y yo aquí levanté mi mano no me no me autodí la palabra pero ahora ya me toca una de las cosas que que yo sí quisiera digamos abordar un poquito en cuanto a la al comentario que hizo Aurora no esta esta pregunta y es que también quisiera retomar espero no mentir sobre quién sobre Valvina me parece que fue la que hizo la la observación al inicio que compartió con nosotros ella decía yo llego y les platico cómo estuvo mi fin de semana y demás y es que si nosotros como docentes tenemos como parte de nuestra labor digamos nuestra labor es transmitir el conocimiento es yo o sea espero que que no me lo tomen a mal pero yo creo que el alumno también aprende de nosotros la primera emoción con la que llegamos si nosotros llegamos enojados tristes ya no podemos evitarlo somos personas es una realidad pero tenemos que llegar digamos aunque tengamos preocupaciones y cosas encima ahí sí es donde tenemos que colgar nuestro nuestras emociones tristes o oscuras tal vez van a estar con nosotros pues sí pero a lo mejor no dejarlas manifestar tanto tal vez sí compartir con ellos me siento triste perdí mi gatito y hacerles saber que estamos tristes pero no mantener esa tristeza en el en el aula hay que transformarla en motivación si el alumno nos ve motivados es un poco como que la sonrisa se contagia hay que ayudarles en ese sentido creo que para nosotros es mucho más difícil porque nosotros tenemos que entender a los alumnos pero muchas veces ellos no nos entienden a nosotros entonces tenemos que creo que ahí la gestión de emociones por parte de nosotros tiene que ser muy pero muy muy estricta y ahí es yo creo que donde yo personalmente diría ¿cómo le hago? o sea yo trato de mantenerme motivada ¿no? pero ¿cómo le hago cuando de verdad estoy muy triste cuando de verdad estoy muy cansada cuando estoy muy estresada no transmitir esas emociones hacia mis alumnos ¿cómo le hago? ayúdenme creo que vamos a necesitar el seminario cinco para para poderte a trabajar como bien específicas y ejercicios para poderlo trabajar en nosotros o sea va a ser va a ser necesaria ¿verdad? Alex y Dorita me encanta porque es así como de continuará ¿no? espera espera está bien me voy a esperar es como esa parte de los actores que manejan y cuando cuando tienen alguna emoción triste y que tienen que salir al escenario ¿no? y es ese control que deben de de tener para poder hacer a un lado esa tristeza y poder enfrentar lo que tienen que enfrentar en el escenario así pasa también igual con con nosotros los profesores es a través de una serie de técnicas empezar a tener ese control y si por ejemplo perdón que lo vuelva a repetir pero esta parte del mindfulness y la atención plena son maravillosos este ya lo voy a tocar yo en autorregulación pero pero si es 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 empezar a acostumbrar a mi a mi cerebro a que cuando lo necesito estar en tranquilidad lo pueda estar pero no no es nada más así de que haya es todo un proceso que tengo que ir acostumbrándolo y por eso con el ejercicio cotidiano de este tipo de 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 metodologías puedo yo ir acostumbrando al cerebro a que haga nuevas conexiones y pueda yo ir autoregulando esas emociones pero no es así de la noche a la mañana sino es todo un proceso que ya vamos a platicar en dos viernes muchas gracias ahorita Maite hola buenas tardes a todos gracias doctora Wendy doctora Aurora y doctora Mónica hola que no sé si se escucha bien yo lo que quizás comparto con algunos de ustedes que lo han mencionado sería recomendable un curso de gestión de emociones primero para el área académica porque cuántas veces incluso nosotros siendo alumnos cuántas veces nos tocaba un maestro que se emocionaba por nuestra participación pero también incluso se molestaba cuando éramos apáticos o no resultaba la clase o la evaluación como estaba esperando entonces desde ahí incluso cuántas relaciones académicas laborales se han roto por ese impulso de alguna de las partes entonces yo creo que sería necesario primero empezar con el área académica para que reconociendo eso lo podamos compartir y transmitir a nuestro entorno gracias gracias a mí me encanta Rolando ¿es posible? es posible de hecho hemos organizado anteriormente algunos cursos de gestión de emociones hacia los tutores sobre todo en el plan tutorial este es posible es necesario y pues hay que hacerlo propongan ante deos el curso y lo abrimos ok gracias maestro doctor Rolando nos organizamos pronto pronto en un par de días muy bien muchas gracias alguna otra participación alguien más alguna pregunta que tengan por ahí bueno no sé adelante adelante gracias y le comentaba la doctora Mónica también que de acuerdo a la experiencia que he tenido quizás no ahorita actualmente clases frente al grupo pero sí tesista servicio social y estancias se nota cuando alguna situación no es sencilla para el alumno considerando las herramientas emocionales que tiene en ese momento ok y que teníamos nosotros yo creo que mucho parte de que hay que ser empáticos que hacia yo como lo resolvía a esa edad no ahorita y ahorita a lo mejor uno no sigue resolviendo pero en ese momento entonces cuando empieza a bajar el rendimiento cuando ya empiezan a ser distantes cuando su actitud de participación era la misma ya dice uno en lugar de enojarme o sea tú me digo ay qué está pasando qué está qué está sucediendo ya esto no 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 me cuadra la continuidad y entonces cuando surge la oportunidad que por ejemplo de ver avances o algo pues lo primero que pregunto es está pasando algo que te está impidiendo avanzar y entonces ahí ya es cuando empiezan a sentirse en confianza y empiezan a liberar de que me he enterado de abortos espontáneos tratamientos oncológicos divorcios transiciones el mismo COVID los pone así y entonces como a varios ya les ha dado lo que hago es hacer un grupo como de contención y decirles a ver no va a pasar nada ok tranquilo mira tus compañeros ya salieron adelante y y canalizarlos porque uno no puede resolver uno trae sus propios problemas emocionales que tenemos que resolver como para todavía resolver a los demás lo único que sí podemos compartir y canalizar mira aquí está si es psicológico si es de enfermedad si es de esto y y entonces eso pues baja un poquito la tensión y además también le he comentado a la doctora Mónica que eso sí comparto porque eso a mí me funciona o sea les digo todo va a ser urgente y todo va a ser importante y todo siempre se te va a venir encima empiezas a resolver por fechas cuál es la fecha más próxima y además también por las deficiencias que uno tiene de conocimiento en esa área entonces así vas resolviendo porque es como cuando uno entra a casa bueno no sé quién hace el aseo pero de repente la ves así dices primero para evitar que se te ponga así pues hay que hacer el aseo continuo segundo a ver por dónde empiezo entonces antes de desesperarte pues tienes que empezar por algo ok entonces esas son mis recomendaciones y algo de lo que me ha funcionado pero sí hay que ser muy empáticos porque los chicos no la tienen fácil y además también empezar por ejemplo con estancias yo inicio con les reconozco el continuar avanzando en su formación académica considerando la modalidad en línea es un reconocimiento para ellos porque bueno a mí no me tocó y no sé qué hubiera pasado si a mí me hubiera tocado estudiar en estas condiciones gracias y a nosotros dar clases así y además y también muchas gracias Maite pues sí en este caso pues tienes tú ya como ciertas herramientas como para poder decirle a los muchachos ok la cosa va por aquí la cosa va por allá ¿no? pero este pues sí necesitamos como todos una capacitación de cuál es la vía por lo pronto tenemos estos directorios para un este bote pronto pero bueno iremos planteando más este cursos y capacitaciones para para tener más herramientas y saber a dónde podemos ir canalizando a los muchachos y nosotros mismos ¿no? también este dónde andamos primero nosotros después todos los demás ¿no? Bien y aquí algunos ya tienen la necesidad de irse este entonces sí vamos a ir cerrando en ese en ese sentido por aquí les dejé en cuanto a lo que mencionaba Maite eso de cómo nos organizamos la semana pasada tuvimos nuestro nuestro seminario de administración del tiempo aquí comercial para Matus tenemos el anterior por ahí les puse la paginita de YouTube que es el canal de YouTube donde tenemos alojados nuestros videos todas las sesiones anteriores han sido grabadas entonces si no han tenido oportunidad si se tuvieron que retirar no lo ven completo entonces ahí está si lo quieren volver a ver también ¿no? entonces ahí está ahí les dejo el el canal y les cedo la palabra a Aurora para que nos apoye aquí en el cierre muchas gracias Wendy muchas gracias Mónica por ponernos ahorita tan conscientes de lo que significa pues la inteligencia emocional las emociones como preponderantemente hemos estado discutiendo emociones fuertes emociones que tienen que ver con problemáticas importantes que quizá vienen desde nuestras casas en nuestros contextos personales sin embargo y eso es lo que yo pienso que va a abordarse después en los seminarios más adelante con Dorita por ejemplo todas esas emociones que tienen que ver con la propia gestión del aula ¿sí? en donde dependiendo de la manera en que nosotros estructuremos nuestra práctica docente y la manera en que los estudiantes perciben la dificultad y su el autoconcepto que tienen con respecto a cómo se miran frente a nuestra disciplina nuestra exigencia y a nuestras actividades para poder acreditar una asignatura y en todo caso responsabilizarse por su aprendizaje pues eso genera un montón de emociones eso es a lo que me refería como que el aula es un espacio fundamentalmente emocional todo eso necesita irse gestionando adecuadamente esto no es fácil tener esta responsabilidad como docentes porque finalmente nosotros tenemos a nuestra a nuestro cargo una cantidad que puede ser pequeña o puede ser enorme de estudiantes y cada uno de ellos es un ser humano es un individuo y nosotros estamos en la corresponsabilidad de que lleguen de manera exitosa a su fin a su término como profesionales y que empiecen una vida profesional productiva para nuestra sociedad entonces esta parte de la cuestión emocional es fundamental y creo que tenemos que seguirla discutiendo y no es necesariamente solamente acerca de la pérdida fuerte en términos de la muerte o la ausencia sino en esas pequeñas cosas que suceden todos los días en nuestra vida bien entonces muchas gracias por estar con nosotras con nosotros y les esperamos para la siguiente charla la próxima semana esto como de costumbre entonces vamos a despedirnos de youtube a dejar de de que